Hay una ley federal según la cual se prohíbe alentar a inmigrantes a venir o estar ilegalmente en Estados Unidos. Pero un juez federal de Kansas dictaminó que es inconstitucional. Aquí tenemos varias leyes y muchas leyes tienen excepciones. Hay modificaciones. Ok, esta es la ley, pero podría ser esto. Esa excepción es la primera enmienda de la Constitución. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que alentar a inmigrantes indocumentados a venir aquí es un acto protegido de libertad de expresión. El Noveno Circuito no tiene jurisdicción sobre Kansas, pero el juez Carlos Murguía afirmó que acepta plenamente su opinión y calificó la ley de exagerada. Grupos activistas están de acuerdo y dicen que es otro esfuerzo más contra la inmigración indocumentada por la administración Trump. El caso es sobre dos indocumentados, uno de ellos hispano, que dirigían a varios grupos de trabajadores indocumentados que hacían labores de construcción e instalación de yeso en Kansas. Esta ley federal que fue declarada inconstitucional por el juez en Kansas fue aprobada por el Congreso en 1952. Resultó enmendada varias veces e incluye severas penas. Concretamente cinco años de prisión y cinco más si el acusado actuó para obtener una ventaja comercial o económica propia. Alentar a un indocumentado a quedarse puede ser ofrecerle un trabajo, pero para que las penas apliquen en esta ley, también debe demostrarse que el que contrata tiene conocimiento directo de que la persona es indocumentada. La Fiscalía acusó a esos dos hombres, pero el juez anuló el caso. La Fiscalía aún no ha decidido si apelar el caso o iniciar los trámites de deportación. En Washington, Pablo Gratón y Visión.